Estas son las noticias Colochescas. Bienvenidos a un día después del 8 y 9 de marzo. Un día histórico porque el 8 de marzo se marchó como nunca, 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 nunca antes se había visto. Un contingente de mujeres cabronsísimo salió a las calles a protestar por la violencia, por el acoso, por todo lo malo que le está pasando a las mujeres, por los asesinatos, por los feminicidios, por absolutamente todo lo malo. Tomaron las calles, tomaron nuestros corazones, tomaron la voz, tomaron el silencio, tomaron absolutamente todo lo que quisieron tomar. Se adueñaron de eso y es un verdadero parteaguas en la lucha, cuando menos de México, por el feminismo. Estamos de acuerdo que este panorama es un panorama histórico, todo lo demás no voy a hablar absolutamente nada porque definitivamente, bueno, vamos a hablarlo, que chingar. A ver, qué casualidad que sólo en donde estaban televisando y tomando video hubieron esta bomba molotov, ¿no? Que se ve rápido, que es una infiltrada, hay un montón de videos donde se ve gente supuestamente pagada del gobierno, que se suben a unos camiones, que les van a dar su lana, que esto y que otro. Un montón de palabrería, ¿no? Muchísimo, muchísimo chisme. De volada, todos los bots se activaron el día de ayer y en todos los grupos vimos carteles a favor del aborto, que las feministas, para ligar al feminismo solamente con el aborto, para confundir a la gente que no está realmente bien informada del tema, etcétera, ¿no? Y no importó para nada, no importa, no me interesa, estoy muy feliz como muchas mujeres, ¿no? Como muchas feministas, yo apoyo completamente la causa, estoy completamente de acuerdo en que se debe erradicar la violencia, el acoso, los feminicidios y todo lo que está mal hacia la mujer. Y que tenemos que crear puentes donde podamos dialogar y platicar y estar bien y no resolver nada con violencia, a pesar de que seamos unos chavos, ¿no? Entonces, estuvo perfecto, ¿no? Este 8 de marzo es uno de los, ha habido un montón de, en las escuelas ya se comenzaron a difundir que nadie debe de acosar, están señalando a los maestros, no sé, o sea, está habiendo mucho, mucho cambio del cual somos parte absolutamente todos Y nos va a tocar tanto los beneficios como las repercusiones de este gran cambio. No vamos a ver en dónde decanta, pero yo espero que como todos los grandes cambios, decanten algo muy bueno, muy especial absolutamente para todos. Y el día de ayer, muchachos, el día de ayer, 9 de marzo, el atronador, silencio de la ausencia de las mujeres, se sintió enormemente un impacto cabrón en la economía, está todo muy, 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 híjole, sorprendente, ¿no? Es algo sorprendente, es algo que tenía que hacerse, es algo que teníamos que sentir todo el mundo, independientemente de lo que dijeron, que si era una cosa que era de unos partidos políticos, que si había infiltrados, que si había esto, que si lo otro. No importa, se escuchó en todo México el silencio atronador de la ausencia de las mujeres, todo el mundo estuvo hablando de eso, muchas mujeres apoyaron al 100% la causa sin salir a ningún lado, no las vi rondando en mi face, no las vi publicando nada, las que publicaban, publicaban cosas de feminismo, no las que salieron a hacer, salieron a hacer cosas realmente necesarias, las que tuvieron que ir a trabajar, ni modos, tuvieron que ir a trabajar, pero muchas de ellas fueron a trabajar con blusa morada en apoyo, con un moñito en apoyo, o cuando menos, conscientes de que ese día, muchas de sus compañías, la mayoría de las mujeres, no, ¿qué compañía artística el chica? La mayoría de las mujeres están buscando un cambio, no solo la equidad de género, sino el ya dejarnos de acosos, de violencia, de hacer un cambio verdadero, y pues yo la neta, lo único que puedo hacer para eso es estar completamente de acuerdo en eso, callarme mi boca, y dejar que las cosas sigan fluyendo, que sigan haciendo su lucha, y apoyarlas desde mi trinchera en todo lo que yo pueda hacer, tiene mi completo apoyo, y listo, eso es todo, creo que es lo que debemos de hacer la mayoría de los hombres, las protagonistas son ellas, el feminismo es el que está ganando, el feminismo va ganando, y está ganando nuestra sociedad, para volverse una mejor señora, que nos reciba a todos en su lecho, y nos tenga felices por siempre, jamás, ¿no? Eso ha sido todo, y estas son las noticias feministas, colochescas, del día, qué orgullo somos, qué orgullo, qué orgullo tanta gente, tantas mujeres reunidas, todas pensando en, ya no quiero que me acosen, ya no quiero que me violen, esta es mi amiga, no sé, yo no sé qué pensaron, pero debo de haber sido increíble, porque es lo que yo pensaría si mis compas me estuvieran ayudando, es exactamente lo que yo pensaría si mis cuates se reunieran para madrear al güey que me anda haciendo bullying, no, es lo que yo pensaría cuando alguien me defiende, cuando alguien dice algo lindo de mí, es lo que yo pienso siempre, y es lo que creo yo que pensaron la mayoría de las mujeres, un abrazo grande, un beso enorme, y espero en realidad que las cosas cambien, que vayamos hacia mejor, y pues yo aquí, desde mi casa, cuidando a la mía, haciéndola feliz, y tratando de que todo salga bien, porque cada uno desde su casa, hace lo que puede con lo que tiene, tratando de hacer mejor las cosas, no, entonces estas fueron, les dije, las noticias, colochescas, bye.